Boca de mi vida, yo soy la alegría de mi corazón. Sabes todo lo que siento, deseo acá dentro de mi corazón. Boca, Boca de mi vida, yo soy la alegría de mi corazón. Sabes todo lo que siento, deseo acá dentro de mi corazón. Goca, Boca de mi vida, yo soy la alegría de mi corazón. ¡Oh! ¡Nosotros estamos con los abuelos! ¡Que ganamos! ¡De la alegría! ¡No lo van a ser! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La gallina son así, con la samarra de la Argentina Cuando no sale campeón, esa tribuna se está vacía Yo soy de Boca, señor, cantemos todos con alegría A que no salga campeón, el sentimiento no se desviva ¡Coquququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququququ ¡Ola la china no jugá con nunca más! ¡Ola la china no jugá con nunca más! ¡Ola la china no jugá con nunca más! ¡Vive! ¡Dive que se siente! ¡Habe jugado en la ciudad! ¡Sobre duro que pase dos años! ¡Nunca lo vamos a olvidar! Que te fuiste a la vez, que maté por tu venta, que jamás ya no te voy a luchar más. Que me ha sido asombrador, que me ha sido jugador, que cobrador, nación de la voz. River, si me te sientes, a la vez, jugado y nacional. Que te juro, que pasemos años, que nunca lo vamos a luchar. Que me ha sido asombrador, que me ha sido jugador, que cobrador, nación de la voz. River, si me te sientes, a la vez, jugado y nacional. Que me ha sido asombrador, que pasemos años, que nunca lo vamos a olvidar. Que me ha sido asombrador, que me ha sido asombrador, que me ha sido jugador, que cobrador, nación de la voz. River, si me te sientes, a la vez, jugado y nacional. River, si me ha sido asombrador, que me ha sido asombrador. Que me ha sido asombrador, que me ha sido asombrador. ¡Nos va a reloj, no nos va a reloj, no nos va a reloj ¡Y vamos, Boca, no podemos perder! ¡Y vamos, Boca, y el que te deja más! ¡La gran liga por un campeón a la liga, no está más! ¡Pero el sol de Boca, y los sigo a todos lados! ¡Y no me importa dónde jueguen, me voy a pensar! ¡Pasar los años, jugadores, y la meta, yo la soy! ¡El sentimiento nunca va a terminar! ¡Y vamos, Boca, no podemos perder! ¡Y vamos, Boca, y el que te deja más! ¡La gran liga por un campeón a la liga, no estamos jamás! ¡Pero el sol de Boca, y los sigo a todos lados! ¡Y no me importa dónde jueguen, me voy a pensar! ¡Pasar los años, jugadores, y la meta, yo la soy! ¡Y no me importa dónde jueguen, me voy a pensar! ¡Y vamos, Boca, y los sigo a todos lados! Y no me importa donde juegue, te voy a detrar Juntos a los años jugadores y también campeonatos El sentimiento nunca va a terminar